Ana, compañera, ¿cómo afuera? Pues fíjate, desde disfrutar lo esencial, disfrutar lo esencial contigo, que es inesperado, que lo hemos hablado, que hemos tenido conversaciones, de disfrutar de lo pequeño que te da la vida, de respirar cada vez y decir qué afortunada de estar aquí en Gran Canaria, de estar aquí yo presentando las campanadas, que es imprescindible para mí y me hace muchísima ilusión que sea un año distinto y que sea contigo. Y tú, ¿eh? Tú tienes que mojarte también, ¿eh? Yo lo que te voy a decir es que me voy a saltar el guión, que me da absolutamente igual todo y que me encanta verlo. Si me gusta, me gusta, sé que el comienzo del año fue difícil, sé que el final del año fue el día de... Complicado, complicado. Y amiga, me encanta ver este museo, me encanta muy bien. Bueno, perdona que esté dando aquí el cogote, pero... Yo creo que soy un soporte en casa, para suerte. Año nuevo. Ver esas calles vacías, verlos con mascarilla, no poder abrazarte, todas las pérdidas, pues hay que disfrutar la vida, hay que añadir vida. Y este 2021 nos dará cosas buenas, nos dará cosas no tan buenas, pero hay que agarrarse a lo bueno que tiene la vida, de verdad. ¿Qué me lo hace? Que tengo miedo. ¿Qué me lo hace? No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¿Ahora hay más que esto? ¡Aleluya! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Son las puestas con teléfono! ¡Aleluya! ¡Pues tu hijo! ¡Uno foto! ¡Crisis! ¡Wow! ¡No! ¡Ya puedo ser mayor del secito de preso! ¡No! ¡Ah! ¡¿Eh? ¡¿Eh? Y una boca! Y es que hablamos mucho y escuchamos poco. Y es, yo te diría, 2021. Esa capacidad ahora que tenemos de disfrutar del café con un amigo. de una charla tal que no la perdamos. Que no, cuando recuperemos todo, porque lo vamos a recuperar. ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¿Está bien? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Es el hombre hombre Toi, Toi, Toi Toi, Toi, Uhh... Đónde tren xoked No sé Toi, Toi, Toi... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!